Soy la que siempre se entregó al amor Mi fe perdida me dejó una herida No había otra salida, no había redención Tan injusto es mi pasado La condena está a mi lado Tengo culpa, siento que ahora yo Solo soy un alma perdida En mis manos se fue la vida Tu recuerdo la enteró perdida Me gritábamos desde asesinas Proclamando que ahora soy Un alma perdida Tenía que dejar de huir Enfrentar mis miedos para que No me lastimara Huir de lo que estabas sintiendo Elegir entre Franco o su hermana Los amabas a los dos ¡No! A él nunca lo amé En lugar de desaparecer y no volver a verlos nunca más Me aferré a Franco Un error Tras otro Nunca sospechó lo que estaba pasando entre ustedes Él confiaba en mí Y en su hermana Yo quedé en medio Solo quería estar con ella Y al mismo tiempo quería verla lejos Estaba volviendo loca Estaba muy excitada Pero mal Yona no mintió cuando dijo que eso te llevaba a otra dimensión Solo que aquí era yo La que estaba ahorcando Lo hicimos como nunca lo habíamos hecho Como si fuera la última vez Efectivamente La última vez No estoy loca Y si estoy Ya no me importa Ya no me importa nada Sí importa Hay una diferencia entre que el juez Te declare demente o no Tenía que hacerlo Quería sentirme libre Pero me sigue atormentando Eliana Dime qué hiciste La cité La cité para amarla Y la hice mía Y la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!